Elis Santiago Sanabria tiene 15 años y es de la ciudad de Luque. Es estudiante y comenzó a cantar a los 4 años. Ser cantante profesional como su artista preferido, Dani Mesa, es su anhelo. Le gusta jugar al fútbol y es amante del asado. Hoy nos canta esta bonita canción. Viendo nuestras fotos y videos, yo también te pienso cada vez un poco más. Y tu boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos. Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que en la noche me recuerdas y los labios tú te muerdes. ¡Qué locura, por favor!